A partir del próximo 17 de marzo los amantes de los libros podrán contar con el privilegio de tener en pleno centro de San Isidro del General la Feria Nacional del Libro. Esta será la quinta edición de esta feria que en esta ocasión estará ubicada en el Boulevard frente a la Catedral de San Isidro y contará con la participación de 11 editoriales nacionales, tres de las principales universidades así como privadas. Bueno, no, vamos a tener más de, de San José vienen más de 11 editoriales, las tres grandes de las universidades y varias editoriales privadas y pequeñas, la más grande de las editoriales independientes que es Uruque Editores que tiene más de 100 títulos y muchos libros exitosos ha editado. Vamos a estar durante cuatro días, jueves, viernes, sábado y domingo en el Boulevard del Parque de Pérez Celedón y va a haber además de las editoriales que vienen de San José, todos los escritores de la región van a tener sus espacios y van a hacerse presentes y poner a la disposición de todos los libros que ellos han escrito. Para los representantes de la Cámara Nacional del Libro esta es una oportunidad que muchos deben aprovechar en el Cantón, ya que contar con una feria del libro es un beneficio que muchos desean en el país pero que pocos pueden tener. Eso es, la verdad es eso, van a tener al alcance, qué sé yo, 50 mil títulos a la disposición de todos, de todas las posibilidades, de cuentos para niños, cuentos para adultos, novela, ensayo, poesía, de todo. Es una oportunidad que pocos pueden tener. Exactamente, eso es, es una oportunidad que no todas pueden tener porque por mucho tiempo hemos estado centrados en San José, ahora estamos comenzando a abrirnos al país. La Feria del Libro en Pérez Celedón marca, por decirlo de alguna manera, el arranque de la temporada de ferias en el país. Con el paso de los años se ha tomado como una guía para ferias que se desarrollan en todo el país a lo largo del año. Es la primera feria nacional que se desarrolla luego de la Feria Internacional del Libro. Definitivamente Pérez Celedón es privilegiado en esta ocasión, es la primera feria nacional posterior a la internacional en todo el país, porque después seguirá Liberia, después seguirán los otros cantones principales del país, pero primero está Pérez Celedón. Lo hemos trabajado muy fuerte y yo quiero agradecerle a el regidor Wilber Ureña, que él nos mantuvo en contacto un poquito con el asunto del permiso, porque esto a veces se pone un poquillo, como lo explicó lo Guillermo, un poquillo lento, burocrático, y creemos que estas actividades culturales no tienen por qué tener limitaciones, porque son actividades abiertas para el pueblo. De paso aprovecharon para enviar un mensaje a los lectores de la zona sur, para que valoren los libros por encima del uso del internet. Eso es, porque el libro se convierte en su compañero, mientras que internet, ahí lo tenés, pero no lo puedes sentir, eso es. Y hay una coexistencia, nosotros estamos convencidos de que va a haber una coexistencia pacífica entre el libro digital, o por internet, o los audiolibros, o cualquier otro de los sistemas nuevos, junto con el libro impreso. Además, la otra particularidad es que, por ejemplo, aquí y ahora casi en todo el mundo, los libros se hacen con papel producido expresamente para eso, La feria se extenderá desde el 17 hasta el 20 de marzo y contará con más de 50 mil títulos disponibles para todos los amantes de la lectura nacional. Durante la feria también habrá exposición de escritores generaleños, cotobruceños y bonaerenses. ¡Gracias!